Jane Austen es una escritora en general bien conocida, espero que muchos de ustedes la conozcan o hayan al menos oído hablar de ellas y muchos posiblemente la hayan leído o hayan visto películas muy conocidas basadas en sus novelas. Es una escritora que nació en 1775. Este es el único retrato que tenemos de Jane Austen. Por cierto, no es muy bueno, es un retrato que hizo su hermana mayor, Casandra. Hablaremos de Casandra en otro momento, hoy un poquito, pero sobre todo el próximo martes. Bueno, y como ven, murió en 1817. Esto lo que significa, evidentemente, es que este año, el 18 de julio, se cumplirán 200 años de la muerte de Jane Austen, el segundo centenario de su fallecimiento. Y a lo largo de este año, como es también obvio, en el Reino Unido especialmente, pero en general en todo el mundo y especialmente en los países de habla inglesa, pues está conmemorando su muerte y se están reeditando muchas de sus obras que en general siempre han estado al alcance del público, tanto en inglés, que es obviamente la lengua en la que las escribió, como en numerosas traducciones a prácticamente todas las lenguas del mundo. Toda su obra está también accesible en español, en ediciones que uno puede comprar en cualquier momento, porque siempre han estado en el mercado. Podemos decir, por tanto, que a pesar de que este año se cumplan 200 años de la muerte de Jane Austen, ella sigue estando presente en el imaginario colectivo de todo el mundo. Y como acaba de explicar Lucía, vamos a dedicarle dos conferencias a su figura y a su obra. Y esta primera conferencia de hoy está enfocada especialmente a la época que le tocó vivir para entender esos 40 años de vida que tuvo, para entender cuáles eran las principales circunstancias sociales, históricas, políticas, económicas, o sea, el entorno en el que se fragua su pensamiento y su actividad. Y el próximo martes, el 30 de mayo, pues me ocuparé más directamente de su vida y de su obra, viendo cada una de sus novelas principales y analizando los principales personajes. Bueno, al abordar este periodo, comprendido entre 1775 y 1817, vemos que se trata de dos siglos, evidentemente finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Pero debo decir de entrada que los ingleses, que saben ustedes que son muy especiales para algunas cosas, son los que conducen por la izquierda y hacen otro tipo de cosas, también para esto tienen una denominación especial para este periodo, es decir, para el periodo del siglo XVIII, no suele, en la historia literaria, en la historia cultural, no suele definirse como, en fin, que empieza en 1700 y acaba en 1799 o en 1800, sino que lo prolongan prácticamente hasta el año en el que muere Jane Austen, hasta 1815 normalmente. Lo llaman the long 18th century, o sea, en inglés esto es el siglo XVIII expandido, largo, es decir, es algo más que un siglo, el siglo XVIII ampliado o extendido. Es evidente, me parece que esto es claro para todos, que la vida no cambia de repente cuando acaba un año y empieza otro, y no acaba un periodo, una época cultural, cuando acaba un siglo y empieza otro. Y si normalmente hablamos del siglo XVIII como el siglo del neoclasicismo, etc., y el siglo XIX, sobre todo el principio, como el siglo del romanticismo, eso no ocurre de la noche a la mañana. Por eso tiene mucho sentido que hablemos de un largo siglo XVIII que se inicia, ahora lo explicaré con esos detalles que ven en la pantalla, pero que se inicia realmente en los últimos años, los últimos 15, 20 años del siglo XVII, se prolonga todo el siglo XVIII y entra de lleno en el siglo XIX. Yo creo que para entenderlo quizá se me ocurre que esto es algo que nos queda muy cercano a nosotros ahora. Oímos hablar prácticamente todos los días del concepto este de millennials, que también se llama la generación del milenio. Es esa corte demográfica de personas que nacieron entre los años 80 del siglo pasado y los inicios de este siglo, del siglo XXI. Si bien no todos los especialistas se ponen de acuerdo en definir el periodo que define a una persona para llamarlo millennial, unos dicen que son los nacidos entre 1980 y 1994, otros son más precisos y dicen que son los nacidos entre el 84-85 y el 2000, es decir, que evidentemente abarca un poquito más de tiempo, pero en definitiva lo que vienen a contarnos qué son los millennials son personas que están entre dos siglos, es decir, que han nacido a finales del siglo XX y que ahora, en el siglo XXI, en estos momentos, en el 2017, pues tienen entre 18 y 30 años aproximadamente. Claro, es decir, los que nacen en 1999, pues tendrán, o en 1998 tendrán 18 años aproximadamente, o estarán a punto de cumplirlos. Y hay algunos que han nacido, pues eso, en mitad de los años 80, pues que tienen los 30 años, año más, año menos. Sin embargo, a esa generación, que ya digo que ni es del siglo XX, ni es del siglo XXI, sino que está a caballo entre los dos siglos, les caracteriza una serie de rasgos culturales que he puesto en la pantalla y que son, bueno, pues estos, el abandono más tardío del hogar familiar, es decir, no se van de casa con 18 o 19 años, sino más tarde, la desafección y desafiliación política y religiosa en general, hay que matizarlo, evidentemente, pero eso es una definición bastante genérica para hablar de esa generación, la familiaridad con las nuevas tecnologías, y por eso se les llama a los millennials también, que son nativos digitales, esos que han nacido con el móvil y con la tableta en las manos, y que alcanzan la adolescencia o la edad adulta, ya con veintitantos años, cerca de los 30 años, algunos con un poco menos, con entre 15, 20 años, pues en la época que nos ha tocado vivir en los últimos años, o sea, lo que llamamos la gran crisis última entre el año 2008 y 2014 aproximadamente, y eso lo que ha generado es, pues que tengan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral. Esto que conocemos sobradamente de la generación que en estos años, pues no han podido obtener un buen puesto de trabajo, algunos han emigrado, han salido al extranjero, bueno, estos son los millennials, esta es la generación del milenio como la conocemos en estos momentos. Bueno, les he puesto este ejemplo porque me parece que es tan cercano a nosotros y tenemos muchos casos seguramente alrededor nuestro, en nuestra familia, entre nuestros amigos, que podemos entender que estas personas, que estos jóvenes están precisamente a caballo entre dos siglos, y eso es lo que explica que podamos hablar entonces de una generación que es la generación de Jane Austen que está enclavada en lo que se llama el siglo XVIII extendido o el siglo XVIII ampliado. Esto es lo que en inglés llaman long 18th century. Para la mayoría de los autores y de los historiadores, el año de arranque es el que ven en la pantalla, en la primera línea, 1688. Bueno, en Inglaterra eso se llama Revolución Gloriosa porque lo que se produce en 1688 es el derrocamiento de un rey, un rey católico de la familia de la dinastía de los Estuardo, que es Jacobo II, y la instauración de una nueva dinastía, que es la dinastía de los Oranges, que eran holandeses, y con el rey Guillermo III, que asciende al trono precisamente ese año, 1688. Entonces, bueno, esto es el siglo XVII, claramente, pero se habla, como acabo de referirme a los millennials, se habla de esa fecha como un inicio de una época nueva, porque cambian las formas, cambia la monarquía, la libertad religiosa, la tolerancia religiosa que había a los católicos en Inglaterra en ese momento, gracias al rey Jacobo II, desaparece, y se inicia un nuevo periodo desde el punto de vista histórico y cultural en Inglaterra. Y el punto de finalización de ese largo siglo XVIII es la Batalla de Waterloo, en 1815. Es el momento en el que, bueno, Napoleón Bonaparte es derrotado y se abre también un nuevo periodo en Europa y también en Inglaterra. Bien, Guillermo III era un rey, como estaba diciendo, holandés, protestante, y con él se inicia un periodo de democracia parlamentaria diferente en Inglaterra. Si es derrocado Jacobo II, también es por sus afanes totalitarios y entra lo que los ingleses suelen llamar en esa expresión en inglés the Augustan Age, que podríamos traducir como edad augusta o augustana, si uno quiere mantener un poco la semejanza con la palabra inglesa. Lo llaman así porque es un periodo de florecimiento cultural similar, y de ahí el nombre de Augusto, al de Augusto, el emperador Augusto en la Roma clásica. Esa es la explicación de que denominen el periodo de esa manera. Y es un momento, pues, además de un gran florecimiento no solo cultural, sino económico, comercial, y se va consolidando, además, un país nuevo. Uno de los elementos más importantes a principios del siglo XVIII es la incorporación de Escocia a Inglaterra en el año 1707, que es una decisión que Escocia toma por decisión de su propio parlamento. Hasta entonces, Escocia ha sido un reino independiente de Inglaterra con su propio rey. Bueno, es verdad que desde principios del siglo XVII el rey es el mismo, el rey de Inglaterra y el rey de Escocia, pero hasta principios del siglo XVII eran reyes distintos. Escocia tenía su rey o su reina, Inglaterra tenía el suyo. Confluyen a principios del siglo XVII con Jacobo I como rey de Inglaterra y rey de Escocia al mismo tiempo y a lo largo del siglo XVII es el mismo rey siempre de los dos reinos. Pero los reinos eran independientes, tenían su propio parlamento, sus propias leyes, incluso con el protestantismo protestantismo, Escocia tiene un tipo de protestantismo diferente del de la iglesia anglicana o la iglesia de Inglaterra. Bueno, pero el parlamento escocés en 1707, de acuerdo con el parlamento inglés en Westminster, deciden unirse los dos reinos. Y este es el proceso que lleva a formar el reino unido, en ese momento aún no se llama así, se llama Gran Bretaña incorporando a Escocia, lo que antes era Inglaterra pasa a llamarse Gran Bretaña con Escocia como parte de ese reino en 1707. El proceso sigue de tal manera que unos ya principios del siglo XIX es cuando aparece como Reino Unido incorporando también la denominación de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En este momento ya no se llama oficialmente así el país, se llama Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte debido a la independencia de la República de Irlanda a partir de 1922. Bueno, esto es por hacer un poco de historia de lo que tenemos en ese momento. Es importante referirse a esto porque cambia mucho el panorama histórico y cultural de Inglaterra en ese punto. Yo creo que todos somos conscientes en este momento de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña, en el Reino Unido, para decirlo con mayor precisión, después del referéndum del año pasado, del Brexit, que implica además una de las características principales es que Escocia está solicitando de nuevo su independencia, que significaría volver a una situación anterior a 1707. No quiero comentar los paralelismos con España porque yo creo que en la prensa los vemos habitualmente, pero es una situación evidentemente la catalana y la escocesa muy diferente por esto que he dicho. Bueno, no sabemos lo que puede pasar, si Escocia se independiza o no, pero de hecho Escocia es parte del Reino Unido solamente a partir de principios del siglo XVIII. Bueno, yo creo que esa fecha de 1815 es una fecha fundamental y abarca prácticamente el final de la vida de Jane Austen porque he dicho que muere en 1817. Es decir, que debemos considerar, por tanto, que toda su formación personal, sus relaciones familiares, de amistad, etcétera, literarias, culturales, se enmarcan en este periodo histórico. Lo que ocurre a partir de 1815 no es evidentemente el tema de mi charla de hoy o del próximo martes porque ya entramos en una nueva época. Pero sí que me interesa referirme brevemente a ello porque muchas veces de una manera equivocada se habla de que Jane Austen es una escritora contemporánea o se le asocia a un grupo de mujeres escritoras inglesas del siglo XIX. Jane Austen evidentemente es una escritora del siglo XIX porque aunque nace en 1775 sus novelas se publican ya en el siglo XIX ya hablaremos de eso con algo más de detalle. Pero suele hablarse de ella como una escritora a veces en España como una escritora victoriana. Eso de que la época victoriana les he puesto ahí la fecha 1837 para que vean que Jane Austen no es una escritora victoriana a pesar de que algunos lo dicen porque cuando muere en 1817 aún faltan 20 años para que se inicie la época victoriana en Inglaterra que es en 1837 cuando la reina Victoria asciende al trono. Pero muchas veces se habla de Jane Austen y se la asocia a Emily Bronte o a Charlotte Bronte las hermanas Bronte claro si ven las fechas de nacimiento de estas dos hermanas pues evidentemente en 1818 Jane Austen ya había muerto había muerto el año anterior o sea que evidentemente no son contemporáneas no tienen nada que ver y aunque Charlotte había nacido dos años antes que Emily pero es un año justamente antes de que Jane Austen muera no tiene nada que ver George Eliot que es otra gran escritora victoriana otra de las grandes autoras de novela es de 1819 de nuevo es decir es una autora que evidentemente no es contemporánea de Jane Austen hay un par de escritores más ahí tienen tres en realidad que sí que nacen unos años antes de que muera en 1810 Elizabeth Gaskell o Dickens el gran Dickens nace en 1812 o William Zachary en 1811 pero claro consideremos que estos no son contemporáneos de Jane Austen si ella muere en el 17 es evidente que estos son unos niños pues eso de 6 7 5 6 7 años por tanto no son contemporáneos estrictamente y lo mismo habría que decir de todos los demás esos otros quitando a Trollope que nace dos años antes de que ella muera en 1815 los demás Meredith Hardy Giesin Henry James o Radia Kipling ven ahí las fechas de nacimiento y muerte no tienen nada que ver entonces debemos desterrar esa idea de que Jane Austen es una escritora victoriana no en absoluto no tiene nada que ver ni con estos escritores ni con su forma de escribir ni con la época ni con lo que retrata en sus novelas quizá en algún caso sí con Elizabeth Gaskell porque Elizabeth Gaskell habla de una época anterior a la suya pero con los demás verdaderamente son muy distintos bueno no voy a detallar todos los rasgos de la época del siglo XVIII porque evidentemente nos llevaría mucho tiempo y no es el caso me limitaré solamente a este periodo último es decir a partir del año 1775 que es el año en el que ella en el que ella nace bueno ¿qué pasa en 1775 cuando nace Jane Austen ese mismo año? pues que en gran medida empieza la revolución americana la revolución americana es la revolución de las colonias inglesas que había en la costa este de los Estados Unidos en la costa oriental en la costa atlántica y ahí ya en ese año hay unos choques armados que se producen entre los patriotas americanos y las fuerzas de ocupación el ejército inglés que se producen en Lexington y Concord que son dos ciudades del actual estado de Massachusetts este suele darse como la fecha de inicio de la revolución americana es decir del levantamiento de los americanos de las colonias contra Inglaterra contra Gran Bretaña los rebeldes americanos reciben muy pronto el apoyo primero de los franceses que ocupan algunas zonas como la Luisiana o Canadá etcétera en el año 78 tres años después luego los españoles que ocupan evidentemente una gran parte de lo que son los Estados Unidos Texas Colorado en fin toda la zona oeste de los actuales Estados Unidos y los holandeses también intervienen apoyando a los patriotas americanos es decir es evidentemente una maniobra para ir contra la hegemonía inglesa la hegemonía británica en América entonces la guerra de la revolución americana pues hablamos normalmente de ese periodo desde 1375 a 1383 culmina con el tratado de París en 1383 y la constitución americana que es de 1787 bueno yo creo que si uno piensa un minuto que puede haber significado eso en Inglaterra pues no es difícil de imaginárselo es decir un país que era una gran potencia colonial y siguió siéndolo en los años siguientes sobre todo en Asia pero que pierde sus principales colonias americanas pues fue un golpe dramático para la población inglesa y lo fue evidentemente es un punto de vista económico y desde un punto de vista político también voy a hablar ahora brevemente de esa situación pero me interesa destacar también que paralelamente a esta ruptura de la nación al perder las colonias lo que se produce en Inglaterra es el inicio de un periodo fundamental en la historia contemporánea de Europa que es el inicio de la revolución industrial eso se produce porque en 1769 es decir muy poquitos años antes de la revolución seis años antes se inventa el motor a vapor de Watt y eso revoluciona el trabajo en el campo y lleva a la apertura de fábricas en las ciudades o sea se produce una migración muy importante de gente que vivía de la agricultura y que va a las ciudades a trabajar en las fábricas ese es el periodo de la revolución industrial que aunque tiene su momento culminante a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX pero empieza ya desde esta época o sea desde los últimos 25 años aproximadamente del siglo XVIII pensemos en lo que significa el éxodo del campo a la ciudad y como muchas pequeñas ciudades inglesas se ven de repente invadidas por muchas personas del campo agricultores que vienen a establecerse en la ciudad donde no hay bueno no hay instalaciones adecuadas se carece de las más mínimas condiciones de bienestar o de salubridad yo creo que estas cifras y estos años les pueden dar una idea es decir Jane Austen tenía en 1800 pues apenas 25 años y en 1830 esas son las cifras de la población y vean que curioso vamos que curioso es impactante pensar que una ciudad como Birmingham hoy es una gran urbe en el norte de Inglaterra tenía 71.000 habitantes y en apenas 10 años duplica la población y lo mismo estas otras ciudades también del norte Sheffield y Leicester y esta es una demostración de cómo la población en las ciudades se incrementa de una manera verdaderamente espectacular pero tampoco podemos olvidar si esto está ocurriendo en Inglaterra lo que está ocurriendo al mismo tiempo al otro lado del canal de la Mancha en 1789 saben ustedes lo que pasó es decir en 1789 es el año en el que se inicia la revolución francesa y esto tiene una gran influencia en Gran Bretaña en primer lugar el año anterior en 1788 el rey de Inglaterra el rey Jorge III sufre un primer ataque de locura y va a ser un calvario para el país tener un rey que hasta su muerte en 1820 son muchos años va a sufrir continuos episodios de locura hasta el punto de que entre 1811 y 1820 está incapacitado para gobernar y es su hijo el que gobierna se llama Jorge también se le conoce como príncipe regente y a partir de 1820 es el futuro Jorge IV claro estas fechas 1811 1820 son los años en los que publica Jane Austen sus novelas su primera novela se publica en 1811 o sea hasta ese momento ha escrito cosas ya lo veremos pero es a partir del momento en el que el rey es sustituido en el trono por su hijo el príncipe regente por eso se habla también del estilo de Jane Austen como dentro del estilo de regencia la regencia del príncipe regente bueno no tiene nada que ver el estilo del príncipe regente y ahora verán un ejemplo con el estilo de las novelas de Jane Austen lo que ocurre es que la alta sociedad la aristocracia la alta burguesía que aparece en las novelas de Jane Austen claro que vive ese periodo es decir Jane Austen escribe sobre su propia época no sobre una época anterior por tanto sí que se refleja en algunos de sus personajes ese estilo y el estilo de regencia es este es decir este es un el Royal Pavilion de la ciudad de Brighton en el sur de Inglaterra refleja ese gusto por la ostentación por lo monumental pensarán que esto es la India no no esto es esto es Inglaterra es el sur de Inglaterra es una es Brighton es una ciudad costera donde hay una playa y donde la gente va a veranear y ahí encuentran este edificio y si conocen Londres que posiblemente muchos hayan visitado Londres hay una calle que se llama Regent Street o sea la calle del regente ese estilo arquitectónico que es de un arquitecto se llamó John Nash empieza en 1811 la calle se empieza a construir en 1811 y son esos grandes edificios esas mansiones espectaculares palacios etcétera ese es el estilo de regencia bueno eso es lo que está ocurriendo en Inglaterra en ese periodo en que Jane Austen ya es adulta ya está escribiendo y como digo publicando sus novelas pero volvamos un poquito atrás o sea los últimos años del siglo XVIII cuando ella es pues una joven ¿cómo influye la revolución francesa? eso es muy importante les estaba diciendo tiene una gran influencia en Gran Bretaña ¿cómo? eso es lo que quiero mostrarles hubo por supuesto pensadores liberales en Gran Bretaña que quedaron entusiasmados con los cambios de la revolución francesa es decir había republicanos ingleses lógicamente que vieron que eso del derrocamiento del rey francés era algo que deberían importar en Inglaterra pensaban algunos había además los que defendían los derechos humanos sabemos que una de las declaraciones más importantes de la revolución francesa es precisamente la instauración de la carta de los derechos del hombre de los derechos humanos la democracia basada en la libertad en la igualdad en la fraternidad bueno todos esos principios de la revolución francesa son muy bien recibidos por un sector de la intelectualidad inglesa pero hay otra parte de la revolución francesa que no podemos ignorar que es esa relativa a la violencia a los saqueos de propiedades a las persecuciones religiosas bueno lo que se llamó la instauración del reino del terror es sobre todo en ese periodo del 93 al 94 con Robespierre y con Danton donde hay todo tipo de persecuciones hay tribunales revolucionarios que encerraban a la gente o sencillamente la justiciaban y eso dio lugar a que en esos años en Inglaterra pues hubiera pensadores escritores que se hicieron eco tanto del aspecto positivo de la revolución como del aspecto más negativo este último del reinado del terror una de las primeras reacciones esta es en contra de la revolución es de 1790 es decir inmediatamente al año siguiente de la revolución que es de Edmund Burke que es este autor que ven aquí escribe un libro que se llama reflexiones sobre la revolución en Francia es paradójico porque Edmund Burke se había puesto de parte de los patriotas americanos en la revolución americana unos pocos años antes pero se opone a la revolución francesa y las razones básicamente era que como otros muchos ingleses dominados por su pragmatismo pues estaban en contra de la subversión social que preconizaba la revolución francesa y que no estaban evidentemente presentes en la revolución americana la revolución americana quería la independencia de las colonias pero no una subversión social de clases sociales eso es lo que Burke critica y frente a Burke el año siguiente en 1791 en 1792 Thomas Paine escribe dos partes una en el 91 y otra en el 92 los derechos del hombre de rights of man Paine había apoyado también la revolución americana se había establecido en Filadelfia durante un tiempo y había participado dando apoyo a esa revolución colaboró por ejemplo con Benjamin Franklin editando un periódico y a su vuelta en Inglaterra como fue acusado de alta traición lógicamente porque había apoyado a los americanos se exilió en Francia y llegó a participar incluso como miembro de la Asamblea Nacional del Parlamento francés esa obra los derechos del hombre constituye una defensa ardiente bueno de los principios de la revolución el sufragio universal la supresión de la monarquía y la aristocracia que él entendía que eran instituciones obsoletas y del ensalzamiento evidentemente de los valores revolucionarios que llevarían al establecimiento bueno esos principios de la igualdad de la educación gratuita y universal la protección por parte del Estado de los pobres mediante subsidios ayuda a la maternidad a los niños a los ancianos a la vivienda bueno todo lo que luego evidentemente se ha ido conquistando en Europa en los siglos siguientes naturalmente ese pensamiento tuvo eco en Inglaterra como no podía ser de otra manera hubo intelectuales y políticos liberales en Inglaterra que apoyaron a Payne y hubo también movimientos obreros que siguieron esos principios y que querían una revolución igual a la francesa en Inglaterra todo esto es en la época en que Jane Austen es joven es una mujer ya con conciencia es decir no es una niña claramente de hecho se producen esos movimientos obreros les he puesto aquí un ejemplo un poco posterior porque es el más conocido es del año 19 bueno pues dos años después de que hubiera muerto Jane Austen pero es un ejemplo solo de una masacre que hubo en Manchester se llamaba la masacre de Peterloo y un gran poeta que es Shelley lo refleja en un poema que es este la máscara de la anarquía pues eso es un ejemplo entre otros de como hay pues eso revueltas huelgas violencia en las calles de las ciudades inglesas desde un punto de vista político probablemente el acontecimiento de mayor trascendencia fue sin embargo la declaración de guerra que Francia hizo contra Gran Bretaña y los Países Bajos en 1793 justo después de la decapitación en enero de ese año de Luis XVI de su rey porque eso lo que significó para Inglaterra es que tuvo que entrar en una guerra europea es decir tuvo que defenderse de hecho hubo un intento de invasión francesa de Inglaterra que fue parada en 1797 por el almirante Nelson es la segunda el segundo gran intento de invasión de Inglaterra desde el continente saben que el primero fue el de la armada invencible la armada que Felipe II mandó contra Inglaterra en 1588 saben lo que pasó en la armada invencible aquí el almirante Nelson logró frenar el avance francés y no llegaron y bueno y la tercera el tercer gran intento de invasión de Inglaterra es evidente fue en 1940 con Hitler cuando había planes claramente del gobierno alemán de invadir Inglaterra y Inglaterra se organizó para hacer frente a la invasión nunca se produjo bueno en todo caso lo que está ocurriendo en estos años estoy hablando 1397 pues tenemos a Jane Austen con 22 años es decir es una mujer ya adulta que lógicamente tenía que ser consciente de todas estas cosas y tenía que serlo porque ya estaba escribiendo ahora hablaré un poquito de esto pero tenía que serlo también porque ella que es una una mujer que nace en una familia donde tiene seis hermanos varones y una hermana es decir que son son ocho hijos los que tuvieron sus padres algunos de sus hermanos mayores participaron en esa guerra en esas contiendas tuvieron que defender Inglaterra eran marinos tres de ellos hablaré un poquito de ellos con más detalle el próximo martes para que lo vayan viendo en detalle pero ella no podía ser desconocedora de todo eso como no podía ser desconocedora de los movimientos sociales de las huelgas de lo que estaba ocurriendo ella tendría que haber estado leyendo seguro hablaré un poquito de su educación para que lo vean y ya en 1790 tenía apenas 14 años pues escribe una novela que se llama Amor y Amistad nunca se llegó a publicar como tal en inglés es Love and Friendship Friendship está mal escrito se escribe I-E pero es que así lo escribió ella es decir que no es una errata mía por eso he puesto el SIC ahí para indicar que así es como lo escribió ella bueno esta es una novela epistolar que indica que ya desde esa época es decir antes de cumplir los 15 años Jane Austen porque nació en diciembre que cuando escribe aún no había cumplido los 15 años está produciendo literatura y luego pues les he puesto otros ejemplos de novelas que va escribiendo en estos años la sala más interesante es esta Elinor y Marianne porque se convertirá en la primera novela que publique ya para los que se haga pública que vaya a la imprenta en 1811 que es la novela que hoy conocemos con el título Sentido y Sensibilidad Sense and Sensibility ese es el título que finalmente adopta la novela pero la escribe fíjense en este periodo entre el 96 y el 98 aunque luego tarde pues eso 13-14 años en publicarse no se publicará está mucho más tarde pero la escribe en ese periodo y escribe otra novela que es esta Lady Susan que es una pequeña novela también epistolar entre el 93 y el 95 y en el 92 empieza a escribir una novela que se llamó inicialmente Catherine o el tocador pero que acabaría luego aquí abajo en el 98 o el 99 titulándose Susan a ver si logro controlar Susan y que finalmente se titularía La abadía de Nothanger que es otra de sus novelas más conocidas que se publicaría póstumamente al año siguiente de su muerte en 1818 es decir Jane Austen estaba leyendo escribiendo estaba produciendo intelectualmente en todo este periodo que les estoy contando desde el punto de vista histórico en Inglaterra bueno este es un personaje interesante porque el hermano uno de los hermanos de Jane Austen mayor que había nacido cuatro años antes que ella en 1771 Henry se casó en 1797 se acuerdan que es el año del intento de invasión de Inglaterra por los franceses se casó con una prima que se llamaba Eliza o Elisa con un apellido francés de Fayyid bueno en realidad esta Elisa era hija de una tía de Jane Austen hermana de su padre se llamaba Filadelfia la tía era hermana de George Austen que era el padre de nuestra autora de la novelista pero Elisa se había casado con un conde francés de la Fayyid y por tanto era su viuda y lo habían guillotinado en 1794 porque era un aristócrata francés bueno pues esto que ¿por qué le he puesto esto aquí? no tiene mayor trascendencia sino indicarles que todo esto que estaba ocurriendo en Francia Jane Austen lo tenía que saber y tanto como que tenía en su familia una prima que además se casa con su hermano y que además había sufrido que su marido fuera guillotinado en la revolución bueno este es un detalle importante para que nosotros no lleguemos a pensar que bueno Jane Austen no se enteraba bien de lo que ocurría a su alrededor vivía en su casa encerrada leyendo y escribiendo y no tenía idea de la vida no, no en absoluto esto es una prueba concluyente y hay algunas cartas que nos pueden ayudar a entenderlo mejor bien vamos a hablar si les parece porque no quiero extenderme mucho en aspectos que voy a tratar el próximo día sobre la vida de Jane Austen vamos a hablar sobre autores que son contemporáneos de Jane Austen en contraste a estas obras que les acabo de mostrar y de las que hablaré con más detalle el próximo martes o sea de estas novelas anteriores de estas que les ponía aquí que tienen todas personajes femeninos incluso como ven algunas tienen nombres de mujeres Lady Susan Eleanor y Marian o Susan antes olvidé comentarles esta que es muy interesante primeras impresiones es el título que le dio en 1796 cuando escribió por primera vez lo que luego sería quizás su novela bueno no sé si es la más conocida pero de luego es una de las más conocidas Orgullo y Prejuicio que se publica en 1813 bueno en contraste con este tipo de escritura como estaba diciendo hay una serie de escritores que en estos mismos años en los años 90 del siglo XVIII escriben y publican en Inglaterra Austen no publica publica luego ya en el siglo XIX pero sí que escribe bueno el primero de ellos es un gran poeta prerromántico evidentemente la fecha de nacimiento es muy anterior a Jane Austen es decir William Blake en este momento es ya una persona madura y muere después que Jane Austen pero que Jane Austen muere muy pronto y escribe un poema de tipo muy simbólico que se llama America a Prophecy America una profecía en el año 93 y al año siguiente otra que es Europa una profecía en el año 94 estos poemas se caracterizan bueno por ser un ejemplo son muy simbólicos pero un ejemplo del como decirlo de la esperanza en un cambio social es lo que William Blake está contemplando en esos por un lado la revolución americana en el primero por otro la revolución francesa y los cambios que podrían suponer en Europa y un personaje que desde luego es a pesar de que es mayor que Jane Austen que es esta mujer que es fundamental para entender lo que ocurre en este periodo también Mary Wollstonecraft nace en el 59 y muere en 1797 en esos años en que está escribiendo Jane Austen esas novelas que antes les ponía en 1792 escribe una obra fundamental que se llama Reivindicación de los derechos de la mujer claro es la respuesta a la obra de Payne de los derechos del hombre que antes les mencionaba pero desde el punto de vista femenino Mary Wollstonecraft suele ser descrita hoy como precursora del feminismo porque esa obra pues lo que contiene es un alegato a favor de la educación para la mujer de la coeducación la no separación de sexos en la escuela de forma que las mujeres no se vieran discriminadas en su acceso a la formación en todos los niveles ha sido ensalzada como digo como precursora del movimiento feminista y entonces sin embargo fue muy atacada en ese periodo escribió algunas otras obras que las he puesto aquí son dos novelas es del año un poco anterior del 88 y luego esta del 98 que es póstuma de María o los errores de la mujer así como unas cartas que son también muy conocidas de sus viajes por Europa bueno este es un ejemplo entonces de una mujer que tiene una posición claramente a favor de los cambios sociales de pensamiento etcétera que se están dando en el momento es decir no es por tanto paralela a Jane Austen como luego veremos y el autor siguiente el que tienen aquí abajo William Godwin es un novelista pero al mismo tiempo pensador de nuevo que mantiene ese mismo espíritu de cambio social revolucionario y esta es una novela Las aventuras de Caleb Williams del año 94 que trata en cierta forma de estos aspectos trata de por ejemplo el tema principal es que la justicia no es igual para los pobres que para los ricos ese es el leitmotiv principal de la novela pero escribe como digo no es solo un novelista es un pensador sobre todo y escribe esa indagación sobre la justicia política y su influencia sobre la virtud y la felicidad general bueno que es realmente un tratado donde Godwin defiende la bondad del hombre la capacidad ilimitada para crecer de una manera racional y con una individualidad sin restricciones que pensando que todo ello es lo que podría conducirle a la felicidad rechaza todas las instituciones establecidas desde la familia el matrimonio la propiedad privada el patriotismo la religión la monarquía es decir ese es un pensador absolutamente radical en esa línea Godwin y Mary Wollstonecraft son pareja durante un tiempo y tienen una hija que se llama Mary Mary Shelley Mary Godwin es la hija pero adopta luego el apellido de su marido que es Percy Shelley un poeta romántico y Mary Shelley es la autora de una obra que todos conocen aunque no hayan leído que es Frankenstein es la autora de esa novela del monstruo de Frankenstein del doctor Frankenstein un ejemplo también de disrupción social y de pensamiento bueno estos son autores que como digo son absolutamente coetáneos en cuanto están escribiendo al mismo tiempo que escribe Jane Austen y publicando pero que no comparten en absoluto la forma de escribir y lo mismo podríamos decir de los poetas románticos de este momento aquí están cuatro poetas románticos importantes muy principales los tres primeros son pues prácticamente coetáneos de Jane Austen si ven las fechas de nacimiento de William Westworth es de 1770 pues eso cinco años antes o sea pues ese es o Coleridge el siguiente es el 72 o Robert Southie es el 74 o sea un año antes estos son absolutamente contemporáneos Shelley es posterior que este es el poeta que acabo de mencionar que fue el marido de Mary Shelley pero estos otros son absolutamente contemporáneos William Westworth es conocido sobre todo por este poema es un poema muy largo que empieza a escribir en el año 99 y está escribiéndolo hasta su muerte en 1850 bueno lo va escribiendo a lo largo del tiempo lo va rehaciendo y es el gran poema romántico del que cuenta su vida de lo que es la manifestación del yo pues a través del paisaje del recuerdo de la infancia es uno de los grandes poemas de la literatura universal pero en estos años fíjense en la fecha en 1393 escribe publica su primer libro de poemas que se llama Bocetos Descriptivos y aquí encontramos a un poeta que viaja por Europa y que toma testimonio de la revolución francesa y del republicanismo suizo este William Westworth joven pues es que tiene 23 años cuando publica ese primer libro de poemas es un joven revolucionario luego cambia porque el preludio no es un poema revolucionario en modo alguno lo es desde el punto de vista estético pero no ideológico y lo mismo le pasa a Coleridge que colabora estrechamente con Westworth entre los dos publican ese libro que es Baladas líricas Lyrical Ballas en el año 98 que suele tomarse como el inicio de la poesía romántica pero antes en el 96 de nuevo a una edad muy temprana como pueden ver con 24 años ha publicado poemas sobre diversos temas y de nuevo lo que encontramos son ese tipo de poesía afín a la revolución francesa y al republicanismo en general también Coleridge con el paso del tiempo será un poeta muy cercano a Westworth desde un punto de vista ideológico se volverán más conservadores bueno y es curioso este es un poeta mucho menos conocido en España pero relevante en ese periodo y en el año 1794 o sea que es al mismo tiempo que se están publicando estos libros en el 93 en el 96 en el 94 inventa una comunidad utópica es decir se inventa el concepto de una comunidad que llama pantisocracia que está tomada de las palabras griegas pan que significa todo e isocratía que es el gobierno igual para todos lo que quiere decir es un lugar que él inicialmente pensaba establecer en los Estados Unidos porque era en fin la patria de la libertad etcétera y que luego finalmente no se establece ahí y lo desplazó a Gales pero nunca se puso en marcha era un lugar utópico donde todos fueran iguales donde todos pudieran gobernarse etcétera lo que quiero decir con esto y se lo pongo como ejemplo es como todos estos contemporáneos de Jane Austen en este periodo están escribiendo este tipo de libros en poesía en novela o en pensamiento por eso recuerden Godwin Wollstonecraft Westworth Coleridge o Blake que mencionaba antes bueno me van a decir es que Jane Austen es la única que no escribe estas cosas no aquí tenemos a uno de sus contemporáneos más eminentes nace como ven unos cuatro años antes que Jane Austen es absolutamente contemporáneo muere obviamente un poco después porque Jane Austen como estamos diciendo vivió muy pocos años y empieza a publicar como ella también a principios del siglo XIX es el gran escritor romántico de ese periodo o sea de los primeros treinta años del siglo XIX pero no es un escritor romántico revolucionario como Shelley o como estos que acabo de mencionar que eran revolucionarios en ese periodo no Walter Scott es un escritor romántico que reivindica el medievo y lo que quiere es recuperar géneros estilos poéticos populares son baladas historias leyendas sobre todo escocesas porque él es escoces y defiende los valores de la clase media bueno romántico es a cierto punto bueno es un tipo de romántico no todos los románticos son como los anteriores y en este sentido Jane Austen que es una escritora claramente de clase media está muy cercana en algunos planteamientos a Walter Scott lo que quiero es que vean que al mismo tiempo se están escribiendo en Inglaterra y estas son novelas que probablemente Jane Austen leyera vamos con toda seguridad y les pondré un ejemplo que se llaman novelistas góticos hablando de la vuelta al medievo este es un fenómeno que se da en Inglaterra pues en los últimos veinte treinta años del siglo XVIII la primera novela importante es esa El castillo de Otranto es muy anterior es en 1764 y se llaman góticos por el estilo medieval de las mansiones o de los castillos de estilo gótico entonces lo que ocurre en esas novelas pues en general son historias terribles es decir de horror secuestros asesinatos violaciones perversiones sin número de todo tipo y encontramos que estos son los escritores principales claro en 1777 es esta del viejo varón inglés pero evidentemente Jane Austen pues apenas tiene dos años pero estas sí que son novelas Los misterios de Udolfo de Anne Radcliffe del año 94 o este Ambrosio o El monje por cierto situado en Madrid en 1795 son novelas claramente que Jane Austen conoció porque se publicaron cuando ella tenía pues eso 18, 19, 20 años y que seguro que leyó porque una de las novelas que ella escribió La abadía de Northanger hablaré de ella el próximo martes es una parodia irónica de este tipo de novelas ya hablaré con más detalle de esa situación bueno pero estéticamente verdaderamente Jane Austen no escribe así no escribe como estos novelistas cuando escribe esa novela La abadía de Northanger lo hace ironizando parodiando pero no en serio ella escribe más en la línea de la gran novela inglesa del siglo XVIII el primer novelista inglés es Daniel Daniel Defoe con esa novela que todos han leído seguramente Robinson Crusoe es una novela claro de muy de principios del siglo XVIII no es una novela que haya influido directamente en Jane Austen debo decirlo pero Defoe es el primer novelista junto con estos dos que vienen a continuación Richardson este sí que influye mucho en Jane Austen porque escribe una novela epistolar sentimental con historias de amor con mujeres que aspiran en su vida lo principal es tener un matrimonio tener familia etcétera y esas son sus principales novelas como ven de mitad del siglo de la 40 47-48 53 y el otro gran escritor que es Henry Fielding este también de la misma época de mitad del siglo es un escritor fundamental para entender el desarrollo de la novela inglesa en todo ese periodo y estos escritores sobre todo los dos últimos lo que abordan es la realidad cotidiana es decir lo que pasa en la vida corriente y común de sus personajes lo que pasa en los pueblos o ciudades donde viven y ese es el inicio de la novela inglesa considerada novela realista o sea la que retrata el mundo circundante e influye mucho en Jane Austen desde el punto de vista estético Richardson por el uso de la novela epistolar y también Fielding por el uso del narrador omnisciente aquel que lo conoce todo que puede indagar hasta el fondo del alma de los personajes hay una cita que me gustaría leerles que la van a ver en la pantalla que yo creo que resume bien qué debe Jane Austen a estos dice Ian Wood una novela un libro escrito hace 60 años las novelas de Jane Austen son también el clímax de muchos otros aspectos de la novela del siglo XVIII en sus temas a pesar de algunas obvias diferencias continúan muchos de los intereses característicos de Defoe Richardson y Fielding Jane Austen afronta más directamente que Defoe por ejemplo los problemas sociales y morales suscitados por el individualismo económico y la búsqueda por parte de la clase media de una mejora de su situación o estatus Austen sigue a Richardson o sea el segundo novelista al basar sus novelas en el matrimonio y especialmente en la función propiamente femenina en ese tema y su retrato último de las normas adecuadas del sistema social es similar al de Fielding si bien su aplicación a los personajes y sus situaciones es por lo general más seria y refinada bueno hablaré de esto el próximo martes con más detalle pero no quiero acabar y tan solo les ocuparé dos minutos porque ya estamos en el límite del tiempo sin hablar de mujeres escritoras muchas de ellas contemporáneas de Jane Austen este es un fenómeno muy característico de la cultura y de la literatura inglesa y es el gran número de mujeres escritoras no solo en el siglo XIX en la época victoriana como antes les mencionaba a partir de 1837 sino también en este periodo de finales del siglo XVIII aunque los grandes novelistas de mitad del siglo son los tres que he mencionado Defoe, Richardson y Fielding a partir sobre todo de la segunda mitad y en los últimos años del siglo XVIII aparecen muchas mujeres ilustradas educadas que escriben y estas son algunas de ellas Elizabeth Hamilton vean las fechas es decir esta muere un año antes que Jane Austen aunque había nacido mucho antes Charlotte Smith pues es otra Amelia Opie Hannah Moore Elizabeth Inchbald y las más conocidas sin duda son estas dos y de ellas pues voy a decir dos palabras es decir Fanny Burney es una escritora a la que se ha comparado por su cercanía con Jane Austen escribe novelas epistolares las primeras novelas de Jane Austen son de ese tipo o sea son colecciones de cartas y escribe novelas sobre mujeres los títulos de tres de sus cuatro novelas son los personajes femeninos Evelina Cecilia Camila y vean las fechas son las fechas de las novelas que Jane Austen leyó leía cuando era una joven cuando estaba empezando a escribir son las novelas de los años 80 y 90 del siglo XVIII de hecho bueno en Cecilia uno de los personajes dice una frase que todo el mundo dice que la tomó Jane Austen para dar título a su célebre novela Orgullo y Prejuicio porque dice todo este desafortunado asunto ha sido el resultado del orgullo y del prejuicio que es una novela que comentaré el próximo martes donde el orgullo y el prejuicio pues está representado por una mujer y un hombre y los dos conceptos fundamentales la oposición de género con en fin los defectos que puede haber en las personalidades y es distinta sin embargo esta novelista Fanny Burney a Jane Austen porque sus novelas tratan de una clase social más elevada que la de Jane Austen algunas se desarrollan en Francia porque Fanny Burney se casó con un aristócata francés hay elementos de diferencia pero hay también elementos de semejanza y la otra es esta novela esta novelista nacida en Oxford en Inglaterra pero que siendo niña su padre quedó viudo y decidió irse a sus posesiones en Irlanda y se educó en Irlanda y bueno los irlandeses la consideran escritora irlandesa porque escribió sobre Irlanda aunque visitaba con mucha frecuencia Gran Bretaña y de hecho es una novelista de la que Jane Austen tenía la mejor opinión de hecho Jane Austen en una carta que le escribió a una sobrina suya que también estaba que le gustaba escribir le decía he decidido que no me gustan las novelas bueno que Jane Austen diga eso no me gustan las novelas salvo la señorita Ashworth es esta María Ashworth las tuyas y las mías bueno lo que es relevante especialmente que es de lo que voy a hablar el próximo día es esto es decir que estas son algunas de sus novelas como ven son novelas publicadas en 1800 en 1801 cuando Jane Austen ya ha escrito novelas está esperando que le publiquen alguna porque tarda años en que le publiquen alguna de las novelas y que abordan una clase social que es esta la Landed Gentry en Irlanda porque Jane Austen hablará en sus novelas de la Landed Gentry inglesa ¿qué es eso de la Landed Gentry? bueno pues básicamente son los terratenientes porque es lo que significa Landed Land significa tierra en inglés y entonces es un tipo de baja aristocracia es decir la nobleza del nivel de varones no del nivel de príncipes sino una baja aristocracia que posee tierras que muchas veces no tiene dinero pero lo que tiene es sangre tiene estirpe y ha ido empobreciéndose los personajes de la mayoría de las novelas de Jane Austen pertenecen a la Landed Gentry a ese tipo de clase social y esto lo encuentra Jane Austen cuando está escribiendo en esta en Maria Ashworth que es absolutamente contemporánea suya bueno contemporánea salvo que muere mucho después pero bueno eso no tiene nada que ver porque la pobre Jane Austen muere de una manera bueno enigmática al menos muere muy joven como antes decíamos sin cumplir los 41 años y no es por familia porque toda su familia muere con 70 80 e incluso más años o sea es el único miembro de la familia que muere tan joven no es el caso de Maria Ashworth como ven pero como ven la fecha de nacimiento pues es unos pocos años antes que Jane Austen siete años antes o sea no hay una gran diferencia generacional bueno y con esto acabo muchas gracias aplausos